Y ahora vamos a conocer la historia completa de la noticia de la semana, el asesinato del preso político Edi Montes Praslin en la llamada cárcel modelo. Yvette Munguía nos cuenta la historia. El reo de conciencia de Edi Montes Praslin, de 57 años, fue asesinado este jueves por un custodio de la cárcel modelo, donde permanecía bajo prisión preventiva a causa de un juicio político. El gobierno justifica el asesinato, alegando que ocurrió durante un motín en el penal, en el que los guardas dispararon en defensa propia. A eso de las 14 y 30 horas, un buen grupo de presos se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad, forcejeando con uno de los sentinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria. En dicho forcejeo hubo disparos que impactó al preso Edi Antonio Montes Praslin. A ver si se lo va a llevar también al ortega cuando se vaya, maldito. Asesino, 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 asesino. Los familiares de los presos políticos relataron la versión de los detenidos que refuta al Ministerio de Gobernación. Le dispararon por la espalda, fue por acá y le salió en esta posición. Hubieron antimotines y hubieron de estas personas así, de los custodios. Ellas como que estaban eufóricos y fueron ellos. Estaban jugando fútbol, dicen, y ahí llegaron los paramilitares y les comenzaron a tirar. Y estos perros asesinos, si no es mentira. Dicen que se incontrolamos. Y ese que por casualidad se sabe cuál es el nombre del custodio que disparó contra él. No se sabe, le dicen la cobra, la cobra dicen que ese sabe quién fue el que mató al señor. El matagalpino Eddie Montes Praslin era ciudadano estadounidense y veterano de la Armada de ese país. Su muerte pudo haberse evitado si el régimen de Daniel Ortega lo hubiera liberado como parte del compromiso que asumió en la mesa de negociación con la Alianza Cívica. Los familiares de la víctima responsabilizan a Ortega por el crimen. Como los oficiales están bajo el control del presidente, el presidente es responsable. Presidente Ortega, te pido ahorita, ya pare todo esto. No hay necesidad de toda esta violencia. Ya muchos se han morido. Ya muchos han salido dañados. Por favor, usted tiene el poder de parar todo esto. Por favor, ayúdenos. Ya queremos paz. Queremos nuestra libertad. Queremos justicia. El embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, se reunió con el canciller Moncada y demandó al gobierno una investigación creíble. Sullivan señaló a través de su cuenta de Twitter que La muerte del ciudadano estadounidense, Eddie Montes, a manos de autoridades carcelarias de la modelo, me causó profunda tristeza. Hoy me reuní con su familia para expresarle nuestras condolencias. Merecen informe completo y creíble del injustificado uso de fuerza letal contra un preso desarmado. Aquí tenemos al reverendo de la iglesia de los Santos del Último Día, Don Eddie. Quienes conocieron a Montes Praslin lo recuerdan como un hombre de paz que promovía los cultos religiosos. Don Eddie era una persona que no se metía con nadie. Le decían el pastor, era un señor muy culto, según me dice mi hermano, y todos han llorado la muerte de él. Mi papá luchaba porque era una persona que tenía bastante pasión. Tenía bastante pasión para ayudar a la gente, especialmente la libertad que uno tiene y nuestros derechos. Por eso él estudió para ser abogado. El año pasado él se graduó porque él sabía que sin saber la ley, sin tener el conocimiento de la ley, cómo puede, cómo puede traer justicia en la gente inocente. Mi papá, él nació en Nicaragua y él siempre ha amado a su país y a su gente. Y él, con todo ese amor, también miraba la injusticia que estaba en su país. Y él dijo, con mi experiencia de Estados Unidos, voy a llegar a Nicaragua y voy a usar eso para bien de mi gente, para pelear por nuestra libertad, por buscar paz y justicia en nuestra gente. El asesinato del preso político ha reavivado la demanda de investigación internacional independiente y de una fiscalía especial que establezca las responsabilidades penales de este y otros casos. Si es necesario la creación o el establecimiento de una fiscalía especial, una fiscalía independiente, definitivamente eso es lo ideal. No vamos a confiar jamás en que la Ana Julia Guido va a dirigir una investigación imparcial. Y después de eso es casi imposible pensar o creer que va a nombrar a un fiscal específico, a un fiscal independiente para que juzgue la responsabilidad penal de los custodios del sistema penitenciario. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó una investigación independiente con participación internacional para esclarecer el crimen. Además de matar a Montes Praslin, los custodios de la cárcel y oficiales antidisturbios de la policía agredieron a decenas de reos de conciencia que se encuentran en las galerías 16.1 y 16.2. Las madres de los presos políticos protestaron afuera del penal. Desde anoche manejamos que está en el hospital, pero no lo hemos podido confirmar porque vamos al hospital y dicen que no hay detenidos heridos allá. Hay una incertidumbre porque no sabemos, ya como nos dimos cuenta hubo un muerto, no sabemos en qué condiciones están el resto. Ya los muchachos lograron sacar fotos y vemos que están muy golpeados. Y se supone que ahí no aparecen los 17 que se hablan que están heridos. Entonces, ¿dónde están esos 17? Defensores de derechos humanos denunciaron que los funcionarios del sistema penitenciario continúan tratando con saña a los presos políticos y a sus familiares. Nuestro ordenamiento jurídico habla de que los familiares de los internos deben estar en todas las etapas del proceso. Y estamos hablando que si un interno es lesionado, está enfermo, debe ser informado adecuadamente. Si necesita auxilio en las unidades de salud, los familiares deben permitirse, deben permitírsele, auxiliarsele y debe dársele la información, sobre todo el aspecto de la salud, ¿verdad?, que es un derecho humano inalienable. Tras 20 horas de angustia, los familiares de los reos de conciencia ingresaron al penal y pudieron ver a sus hijos golpeados. Están golpeados todos, Bayron tiene, le dieron con barra de hierro, le dieron con bayonetas, les tiraron bayonetas, les tiraron AK, AK-47 escopetas y todos los chavalos están golpeados y masacrados. Están mal, 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 los muchachos. Nadie, nadie, nadie. No es cierto el comunicado del gobierno. Las paredes están acribilladas, las paredes están acribilladas. Además del dolor y las lesiones, los presos políticos sufren un severo daño emocional. Él anda ranqueando, anda falseando, porque sí lo golpearon, pero lo que más le duele es la muerte de su amigo Don Edi, que para él era todo su consejero. Eso es lo que más les está doliendo a ellos. Los detenidos relataron a sus familiares cómo se desató la represión. Empezaron algunos custodios, como lo que son, unos vulgares, a sacarle los dedos, a decirle terrorista. Entonces ellos empezaron a insultarlo, entonces le dijeron que por qué hacían eso. Entonces empezó uno desde una torre, tiró una bala, un balazo y ahí empezó todo. Entonces quiere decir que los custodios los provocaron. Ellos los, sí, es correcto. Ellos los provocaron ya haciéndole señas vulgares y lo que más lamentan sí es la pérdida de Don Edi, porque era una muy linda gente y nos han pedido, verdad, de que si es posible que acompañemos a sus familiares. Después que golpearon a los muchachos de galería, se fueron al lado de Máxima cantando consignas y cantando, haciéndole burlas, haciéndole burlas a los muchachos y ellos sin poder hacer nada. Desde que están aquí ellos siempre han protestado, siempre han protestado que por qué les dispararon, ellos no explican. Entre los presos políticos que están más lesionados se encuentra el profesor Gabriel Putoy, quien es originario de Masaya. Se la desbarataron y no fue casi chineado, lo tuvieron que acercar de la buceta porque mi hermano está desbaratado, está bien golpeado. A él le rociaron pimienta en todo el cuerpo y hasta en su partida en el ano le echaron gas pimienta. La Cruz Roja Internacional expresó sus condolencias por la muerte de Montes, pero no se pronunció sobre la autoría del crimen. Los familiares de los presos políticos destacaron la mediación oportuna del Comité Internacional de la Cruz Roja. Les voy a aclarar algo, la Cruz Roja fue la que los salvó de que no hubieran más muertos y más heridos de gravedad, porque cuando la Cruz Roja entró ya ellos estaban completamente morados y en el suelo donde ella había muerto y la Cruz Roja fue el que les proporcionó todo el material para la curación y todo. Mientras tanto, las madres de los presos políticos denunciaron que los custodios se ensañaron contra algunos jóvenes. Llegaron a buscar a los líderes estudiantiles como Anaerobi Oliva, Bayron Estrada y Cheterman Braño de Masaya. Los pateaban, los pateaban, les ponían la cabeza debajo y los agarraban a patadas, los agarraban a patadas, los ponían debajo y les gritaban. Dicen, el comandante se queda y los cachorros aquí somos nosotros, y le mandaban a la cabeza. Dicimos al gobierno que todas las madres nos vamos a ir a poner al Carmen porque ahí nos tienen que entregar a nuestros hijos. Nuestros hijos son inocentes, son inocentes. Por otro lado, los familiares de Monte retiraron el cadáver en el Instituto de Medicina Legal y continúan demandando justicia. ¡Esa es parte de la historia del asesinato en la cárcel del preso político Edi Montes Praslin, aunque para establecer la verdad sobre este y otros crímenes se necesita una Fiscalía de Investigación Independiente con apoyo internacional!